Bien, muy bien, Joel. Un jueves muy agradable en Córdoba, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que tenemos una edición de hoy muy intensa. De hecho, no vamos a hacer mayores presentaciones en cuanto a todos los temas que vamos a tener porque queremos aprovechar el tiempo para poder dialogar con él. Con Mario Alberto Kempes nos vamos virtualmente a Estados Unidos, a la Florida, donde está él para poder saludarlo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Laura te saludan. Hola, Mario. ¡Qué placer! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo están viviendo la pandemia en Estados Unidos y en concreto allí en Florida. Bueno, la verdad que acá en la Florida realmente no se está pasando tan mal. La cuarentena es una especie de cuarentena, pero que tiene mucha amplitud. Tú, por ejemplo, de las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, no podés salir a ningún lado. Esa hora no sale ni lo gato. Después, durante la mañana que yo salgo a caminar, han dado permiso para aquellos que les gusta hacer deporte, caminar, correr, lo que vos quieras, ahí te permiten hacer un poco de deporte. Después volvés a casa y es una vida muy normal porque el mercado, la farmacia, lo que está abierto, han cerrado casi todos los restaurantes, las cafeterías lo han cerrado. Así que notamos, a pesar de que no es una cuarentena tan rígida, yo creo que cada uno es responsable de su cuidado personal y de la familia, está claro. Bueno, sabemos, Mario, que allá inclusive la cuarentena y el aislamiento, como vos bien lo decías, no es obligatorio, pero la gente sí está tomando conciencia y está tomando dimensión de lo que el coronavirus representa. ¿Tuviste posibilidad de ver alguna de las tantas medidas que se están tomando acá en Argentina? ¿Qué te parece lo que ha dictaminado el presidente Alberto Fernández con respecto a la cuarentena y el aislamiento? Bueno, mirá, yo creo que Argentina, a pesar de que siempre vamos uno o dos pasos atrás por detrás de lo que pueda llegar a suceder, ha reaccionado bastante bien, teniendo en consideración lo que pueda haber pasado en Europa, tanto en Italia como en España. Pero bueno, yo creo que si las cosas se siguen haciendo bien y el presidente ha extendido un poco, si cabe la palabra, lo de quedar concentrado en casa, a mí me parece muy bien, porque lo más importante y lo que no vas a tener de vuelta y eso no lo compras con dinero, es la vida. Y la vida yo creo que a todos nos interesa. En algún momento nos va a llegar, pero yo por lo menos y mi familia tratamos de que no sea la más cerquita posible, sino que lo dejemos por un poco más adelante. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo la vas llevando a título personal? Hace poco tiempo tuviste que afrontar una cirugía y bueno, potencialmente serías un paciente de riesgo. ¿Cómo lo asumís a esto? No, mirá, no tengo problema. Gracias a Dios, tengo un primo que es doctor y le digo, che, ¿qué problema puede haber? Bueno, los problemas son de todos, no solamente para aquellos que hemos sido operados y que tenemos ya arriba de los 65, ya a punto con 166. Yo creo que cuando te toca, te tiene que tocar. Fíjate que siempre decían que personas mayores tenían muchas más posibilidades que los jóvenes o los niños y los niños también son portadores, pero que todavía no te puede llegar a contagiar. Bueno, perfecto, pero ha habido gente joven que ha muerto, hay niños que han muerto y no dejes de ser preocupante. Ya te digo, los míos sí es una operación de hace 4, 5, 6 años, pero que claro, no sabíamos que se venía esta epidemia o este virus. Mario, ¿estás teniendo contacto igualmente con tu familia? ¿Cómo te estás manejando con eso? ¿Con quién estás allá en Estados Unidos? Bueno, sí, mira, con mi vieja que vive ahí en Belville, prácticamente si no la llamo todos los días, se enoja y me reta. Así que permanentemente le he dicho, lo único que le pido es que no salga a la calle y realmente no sé si está asustado o me he hecho caso, pero salir no sale. Y después con los amigos y eso estamos en total comunicación, tanto con los del Mundial del 78 como los de toda la vida, los amigos de toda la vida. Ay, ya que me tocaste el tema de Belville, tengo que aprovechar y preguntarte, decime una cosa, ¿extrañás las capias de Belville? Extrañas, extrañas. La verdad que se extraña mucho donde vos naciste, los amigos, Belville y todo en general. Pero yo creo que yo siempre he pensado con los pies sobre la tierra y donde yo tengo trabajo fui feliz y si mi familia está feliz, mejor todavía. Me encantaría volver a Argentina, me encantaría volver a Belville, pero bueno, los chicos ya son grandes, ya tengo dos en España, uno en Estados Unidos, tres acá en Estados Unidos, uno en Austria, es decir, los tengo bastante repartidos, pero de cualquier manera tengo la gran suerte de que mi vieja, a pesar de la que tiene, se anima todavía a viajar en avión cuando no hay epidemia o cuando no hay kilos y bueno, y la veo seguido. Bueno, está bueno eso, está bueno. Tenemos muchas inquietudes de fútbol, si te parece vamos de general a particular y una primera inquietud tiene que ver con la selección argentina y quiero saber tu opinión sobre este nuevo proceso, el tener un entrenador que quizás no tenga tanta experiencia y que por allí despertó algunas dudas, pero que también a través de los partidos amistosos y la participación en la Copa América me parece que ha dado interesantes respuestas también, ¿no? Sí, ha dado un paso bastante interesante e importante para primero para ser entrenador de la selección argentina y después que daré la oportunidad a la gente joven, no todos aquellos que han sido un fenómeno un tiempo atrás te pueden resolver problemas que a lo mejor no tiene solución. Y sin embargo los chicos jóvenes tienen la capacidad de decir, bueno señores, se ha terminado un ciclo, yo pienso de otra manera y realmente eso es lo que ha hecho Scaloni. Es decir, ha hecho un recambio, un recambio que es muy importante y yo creo que le va a venir muy bien a la selección. Digamos que la selección anterior con los Mascherano, los Abuelos, los Tevez y toda esta gente, ya ha sido mucho tiempo que estaban juntos y 10 años yo creo que son suficientes como ya no son compañeros sino que son más que amigos, son muy amigos y decir una palabra más alta que la otra, a lo mejor pienso yo, suponía una ofensa para aquellos que dicen ser amigos. Ahora Scaloni yo creo que es el único que ha quedado en Messi, pero después por el resto lo ha cambiado todo y te digo más y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, a Scaloni le vino fenomenal la expulsión de Messi contra Chile. Le permitió a los jugadores que él llama a la selección y a la selección que él quiere armar, la posibilidad de demostrar dentro de la cancha que tienen personalidad. Porque están los Messi, vos se la hagas a Messi después para ver qué va a pasar. Estos chicos jóvenes, chicos jóvenes, para la verdad que digo yo son chicos jóvenes y han tenido la suficiente capacidad como para ponerse la camiseta argentina y no extrañarlo a Messi. Messi no es una sobrecarga, es el orden perfecto que puede tener cualquier selección, pero que lo podés poner en cualquier momento. En cambio sin Messi la selección se desenvuelve diferente. Por eso yo creo que estos chicos han tenido la posibilidad de demostrar que sin Messi tienen muy buenas reacciones para lo que le pide el técnico y con Messi será mejor. ¿Te pasó esto en algún momento Mario? En los momentos que te tocó jugar, me voy a abocar directamente a lo que fue el Mundial del 82 que tuviste la posibilidad de estar jugando en la misma cancha con Diego Armando Maradona. ¿Te pasó esto de que quizás se considerara que la pelota iba directamente siempre al que se consideraba mejor jugador y quizás los otros quedaban medios relegados? No, fíjate que acá hay una cosa que es importante. En el 78 nadie era figura, nadie era figura, éramos todos casi prácticamente desconocidos. Todos los muchachos que estaban integrando la selección, estaban jugando en Argentina. A nivel, digamos, de Copa Libertadores, no sé si existía la sudamericana, pero bueno, está lo mismo. Sí, a ese nivel sí, a nivel de Centroamérica sí eran conocidos. Pero a nivel internacional, posiblemente no. Y yo creo que eso fue una gran masa para nosotros. Yo tuve la gran suerte de integrarlo estando en Valencia y fui el único que llegó porque iba a venir otro de los muchachos que hace y no pudo venir por problemas familiares. Y realmente lo que me encontré, un grupo maravilloso y no soñando que el 25 de junio íbamos a estar en la final. Dijimos que iba muy despacio, vamos a ver lo que pasaba. Y yo creo que eso fue lo bueno, porque la presión que teníamos era normal. En Argentina la presión existe. Pero jugábamos con mucha tranquilidad sabiendo que las posibilidades que teníamos no eran muchas, pero la capacidad que nosotros teníamos para dar vuelta a las cosas eran interesantes. Totalmente. Bueno, con respecto a la actual delantera de la selección, ¿crees que por ahí Lautaro Martínez es la nueva joyita? Lautaro ha demostrado, primero en la Argentina y ahora en el Inter, que es un jugador muy interesante. Pero claro, ¿no? Vamos a empezar que este es el mejor, que este es el que no puede faltar. Yo creo que la selección argentina no tiene que fijarse en individualidades, en escalones y buscar el equipo que él crea que le va a responder a lo que él quiera. A lo que él quiera. No sé si va a querer jugar con 3 delanteros, 4-4-2, todos los muñequitos esos que vos quieras o los números de teléfono que después dentro de la cancha se te mueven y te desaparecen. Bueno, yo creo que lo importante es buscar el equipo, saber lo que él quiere y llamar a los jugadores que él ha visto ya de momento y creo que los que pueden llegar a ir, creo, no lo sé. Y bueno, y buscar su equipo, aquel que le dé la tranquilidad de que va a entrar a la cancha y le pueden responder. Con respecto a Dybala y esta opinión corre por cuenta mía, ¿por qué crees que todavía no terminó de explotar en la selección? Tiene un gran talento, pero que todavía no lo ha podido mostrar con la Celeste y Blanca. Dybala es problemático porque fíjate que había arrancado muy bien en el Palermo, llegó a la Juve destrozando con todos los pronósticos que uno podía llegar a pensar y de repente es como, no sé si fue la llegada de Cristiano que hizo que a lo mejor tuviera que hacer el suplente. Yo creo que este pibe tiene todavía mucho camino por delante. Ahora él tiene que demostrar la personalidad que tiene el Palermo o el Instituto. ¿Por qué? Porque si vos sos como sos en tus equipos, lo mismo tenés que demostrar en la selección. No por más que esté Messi, que sí, que acapara toda la tensión que va. No se la den todos los tiros a Messi. Messi es una solución, pero no los 90 minutos. Por eso te digo, Dybala todavía tiene posibilidades, pero se lo tiene que creer él todavía. Mucho se hablaba de la consideración de que el seleccionado argentino tiene grandes figurísimas, si se quiere por decirlo de alguna manera, grandes individualidades. Pero a la hora de tener que jugar en equipo, la verdad es que se la ve complicada, más que nada pensando, Mario, en lo que ha sido el fútbol de los últimos, me atrevería a decirte, 10 años aproximadamente. ¿Pasaba esto en tu época en la cual el equipo no jugaba en equipo sino con grandes individualidades? Mirá, no te escuché bien la pregunta porque ahí hay unos micrófonos prendidos de los muchachos que lo están manejando y escucho mucho ruido. ¿Me podés hacer la pregunta de vuelta, por favor? Sí, claro, claro, claro que sí. Haciendo hincapié en el seleccionado argentino actual, en lo que ha sido el fútbol de los últimos 10 años, cuando hablamos de las grandes individualidades que tenemos en el seleccionado argentino y la falta de trabajo, la falta de juego en equipo. ¿Pasaba esto cuando vos te dedicabas al fútbol? Siempre hablando del seleccionado, ¿no? Claramente. Pero fíjate que antes, en la época del 78, digamos, y te lo dije recién, éramos 23 y 22 muchachos estaban jugando en el equipo argentino. Es decir, que ellos mismos tenían la posibilidad de trabajar con tranquilidad el día que Menotti, por ejemplo, los quisiera llamar, iban a entrenar y después se iban a su equipo o bien se quedaban concentrados para seguir trabajando. Hoy no, hoy no se puede trabajar de la misma manera. ¿Por qué? Porque son muy poquitos los locales que llaman a los jugadores locales y son prácticamente a todo el exterior. Y eso hace que sea imposible, a no ser que el técnico se traslade a Europa, los llame, los entrene y después se pegue la vuelta. Es imposible. Es imposible por los campeonatos de Europa. Pero bueno, que no es fácil ahora ser técnico y tener un equipo, un equipo competitivo lo podés tener, pero no lo podés trabajar. Entiendo, entiendo. Te traigo ahora sí al fútbol cordobés y una pregunta general que no sé si tiene respuesta, pero quiero saber si tenés algún tipo de ensayo sobre esto. ¿Por qué al fútbol de Córdoba le cuesta tanto por allí en comparación con el de Buenos Aires y en comparación inclusive con el de Rosario? Y lo planteo en una cuestión muy, muy concreta. ¿Por qué no tenemos títulos en primera división en Córdoba? Contentación confundida. Pero mira, fíjate que siempre el interior fue muy complicado, principalmente porque siempre ha habido muy buenos equipos y para llegar a Buenos Aires tenías que sudar más que la camiseta para poder lograr ese cupo que te llevara en ese momento al Nacional. Bueno, yo creo que ahora no sé si será tan difícil llegar a jugar con los grandes de Buenos Aires o de Rosario o de Santa Fe, pero lo importante es trabajar. Yo creo que cualquier equipo que trabaje, que un equipo que sea, a lo mejor no tiene que ser tan competitivo, pero si tenés realmente un gran equipo, te van a llevar a hacer cosas grandes. Yo creo que los entrenadores son importantes, pero son importantes a la hora del trabajo de la semana. Después, el fin de semana lo tienen que hacer todos los jugadores, no voy a descubrir el agua tibia, Johnny, mucho menos. Pero yo creo que mientras el entrenador esté capacitado para hacerle entender a los jugadores de que mientras menos se hable y más se trabaja y será más beneficioso, me parece que vamos a ganar todos. Mario, me quiero meter un poquito en la realidad de Instituto, equipo que claro que evidentemente conoces más que bien y sos un referente importantísimo de la gloria. ¿Has tenido posibilidad de ver los últimos partidos? Convengamos que lo que ha sido la temporada 2019 y 2020 para Instituto fue bastante complicada, con los resultados que no se fueron dando, con cambios prácticamente con poca diferencia de meses en directores técnicos. Hoy con Tetéguirosa a la cabeza. ¿Cómo lo ves? Bueno, mirá, realmente cuando no hay epidemia, cuando no hay virus, realmente se me complica mucho porque son muchos los partidos de Europa y a veces durante las semanas si llego acá y empiezo a ver partidos me mata la familia. A veces tengo la posibilidad de ver algunos partidos de Argentina. Pero bueno, yo creo que Argentina siempre ha sido ese país donde todos a los jugadores lo enloquecen, a todos. Todos quieren tener a jugadores argentinos. Bueno, ahora, antes quizás era más difícil, hoy, las cosas, haciendo dos o tres cositas ya con la tecnología, se entera con qué se puede llevar. Pero yo creo que el fútbol argentino siempre es, fue, fue, es y será uno de los más importantes para los jugadores. Te queremos transmitir una encuesta que se ha hecho en Twitter hace muy poquito de Radio Shows por la Red 101.3, donde más de 3.000 votantes tenían que elegir. Y te queremos contar que salió palo y palo con Daniel Willington, pero finalmente te impusiste vos 48 a 45 como el futbolista cordobés más destacado. Mi pregunta en concreto es, ¿qué se siente que el cordobés te siga reconociendo como un estandarte, como un futbolista muy importante para la historia de nuestro fútbol? Bueno, para mí es una gran alegría, una gran alegría que a pesar de que han pasado muchos años, todavía guardan un buen recuerdo de mí. Principalmente cada cuatro años, cuando se acerca un Mundial y empiezan a ver otra vez los goles, ahí uno se acuerda más todavía. Pero ya te digo, es un orgullo poder haber, bueno, primero jugado en el instituto, porque realmente fue el que me dio la posibilidad de que después se me conociera ya en la Argentina por intermedio de central y después de usar el chat. Y bueno, y la verdad que ya te digo, no solamente por eso, sino también el haber sido elegido para que el estadio mundialista llevar a mi nombre son cosas que uno lo lleva muy adentro y muy contento de la historia. No, me imagino, me imagino el sentimiento y la cantidad de sensaciones. Mario, te quiero hacer una pregunta con respecto a muchos años atrás, nos vamos a remontar prácticamente a 39 años. Cuando llegabas a River, que de alguna manera, si saber, si te molestaron los comentarios de aquel momento con respecto a tu arribo al millonario, porque en ese mismo momento llegaba Diego Armando Maradona a Boca y se decía que tu llegada a River venía a significar, si se quiere, el jugador que le iba a hacer sombra a Diego Armando. ¿Lo considerás de esa manera? ¿Te molestó en aquel momento ese tipo de comentarios? No, mira, lo que pasa es que hacía muy poquito tiempo que habíamos salido campeón del mundo, el boom de Diego era muy fuerte ya en la llegada a Boca y a mí me fue una mujer a Valencia y yo no llegaba en mi mejor momento ni mucho menos, llegaba casi lesionado, gracias a Dios me recuperé ahí en River, pero que yo venía a jugar, primeramente me venía a recuperar que era lo más importante. Y después, bueno, si había posibilidades de ganar algo, sería mucho mejor. Nunca me esperé de que en ese momento el peso cayera tanto, el dólar se fuera para arriba, que al final River no pudo terminar de pagar mi transferencia, así que me volvió a Valencia. De cualquier manera, me paso por River un título más en mi carrera y la verdad que compañeros los que tenía ahí, bueno, prácticamente eran todos del mundial. Te vuelvo a traer a Instituto y hace unos días se generó una movida, seguramente lo escuchaste, de cambiarle el nombre al estadio de Alta Córdoba y obviamente apareció tu nombre junto con el de Ardiles. Levantas la mano, te candidateas ahí o que el nombre lo lleve el del Pitón. No, 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 no va a tener todos los estadios Córdoba, no, mucho menos. Yo creo que sería una gran oportunidad para el Pitón porque realmente es muy, es muy de Instituto, es muy hincha, está pendiente constantemente de lo que está pasando en el club y yo creo que sería un premio a un jugador que lo ha dado todo por Instituto. Mario, te quiero consultar con respecto a los jugadores en niveles generales, si se quiere, la verdad que vos has sido un deportista que a lo largo de toda tu carrera deportiva prácticamente no ha sufrido lesiones. ¿Qué consideración tenés con respecto a la cantidad de lesiones que sí, hoy por hoy, tienen la mayoría de los jugadores y más pensando que son jugadores muy jóvenes? Bueno, fíjate que es una desgracia que últimamente, te digo, de hace, no sé, 3, 4 años, esta parte o un poquito más, la cantidad de lesiones que ha habido, pero lesiones importantes que hacen que el jugador se pierda prácticamente, bueno, a lo mejor toda la temporada. Claro. Y eso yo no sé porque realmente antes, ya que sé, la gente no son lo que eran ahora, que ahora son una maravilla, es una cama, y antes jugábamos donde jugáramos y gracias a ti no teníamos problemas de lesiones graves, no sé que te doblaron un tobillo o algo por el estilo, pero es que hoy por hoy las lesiones de rodilla, de ligamento, de meñisco cruzado y toda esta historia, hace que los jugadores tengan que perderse prácticamente toda la temporada. Y eso es que antes no teníamos gimnasio, antes era naturaleza pura, te llevaban al parque, te llevaban al bosque, a correr, imagínate lo que puede ser un parque o un bosque, era para fortalecer los tobillos, pero bueno, nunca hubo una lesión tan tan grave que puede haber habido, está claro, no siempre, se han producido todas ahora, pero te digo que antes, y ahora con los gimnasios que tienen, tienen 800 médicos todos, uno para cada uno, y sin embargo, las lesiones siguen cayendo. Totalmente, bueno, Mario, brevemente la última consulta, atento a la pandemia que se está viviendo, se baraja en muchos países la posibilidad de reducción de sueldos, ¿estarías de acuerdo con esto? Y también te lo pregunto encadenado, porque obviamente en tu tiempo cuando ejercías como futbolista, cobraban mucho menos los futbolistas por su actividad, ¿qué pensás al respecto? Sí, mira, a mí me parece interesante que muchos clubes, y principalmente de primera división, que son los que más ganan, no los vamos a meter con la tercera para abajo, o la segunda misma, dependiendo de qué países, porque realmente sí, están ganando muchísimo dinero y pueden estar tranquilamente tres o cuatro meses sin cobrar, pero claro, hay algunos que no, hay algunos que viven en justicia, y eso habría que mirarlo, por eso yo creo que lo que hizo Messi, o lo que hizo Cristiano, por ejemplo, de intentar bajarse el sueldo, porque creo que Messi, aunque done el 70% de su sueldo, con ese 30% tiene más que suficiente, por eso yo te digo, yo creo que hay algunos clubes que lo han hecho, y me parece muy bien, porque no solamente el club se maneja con los profesionales del fútbol, sino que tienen otros profesionales que, por ejemplo, el utilero, aquellos que arreglan la cancha, o aquellos que limpian el estadio, siempre hay gente como que no cobra, como los de primera división. Totalmente, bueno, Mario, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos en estos minutos de algo tan lindo como es el deporte, y específicamente el fútbol, así que te mandamos un abrazo y lo mejor para lo que viene. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande, a cuidarse mucho y quedarse en casa, como se dice. Muy bien. Totalmente, bueno, allí lo teníamos a Mario Alberto Kempes. Qué genio. Uno de los genios, de los grandes del fútbol argentino, compartiendo un poco esto, hablar de deportes, hablar de fútbol, siempre, siempre es sumamente interesante. Y más con un presente tan complicado que por hoy está atravesando el país en donde le toca vivir, ¿no? Totalmente. Bueno, lo fuerte, hacemos la primera pausa en Showsport Noticias y ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.